Y se fueron los participantes de la segunda competencia en Golden Gate Fields. Retrasa Grogu, se ha quedado en la última posición, va el número uno, Ball Encounter, a buscar la punta. En el segundo lugar se queda Tamarando Start. En el tercer puesto avanza el número cuatro, Many Silver Bells. Para el quinto lugar, Goodbye Kai. Más atrás en el penúltimo, Goodbye Dahl. Y se quedó en la última posición, el número seis, Grogu. Recta de enfrente en Golden Gate Fields, 24 exactos. Es el parcial para el primer cuarto de milla. El número uno, Ball Encounter, con Santos Rivera, señala el camino. En el segundo lugar colocado Tamarando Start. Para la tercera posición, Many Silver Bells. En el cuarto lugar, Goodbye Kai. Quinto lo hace Goodbye Dahl. Último, continúa el número seis, Grogu. Es la segunda competencia de la tarde en Golden Gate Fields. El número uno, Ball Encounter, sigue señalando el camino. En 49-1 para la media milla. En el segundo lugar, Tamarando Start. En la tercera posición avanza el número cuatro, Many Silver Bells. En el cuarto se queda Goodbye Kai. Para el quinto avanza Goodbye Dahl desde el fondo. Inicia un interesante avanza el número seis, Grogu. El número tres, Tamarando Start pasa ahora a la primera posición. Viene con buen avance por la parte de afuera, el seis, Grogu. Cuando ingresan a la recta decisiva, Tamarando Start en punta. En 1-14-1 para los Seifernos. Bastante abierto para el segundo lugar. Viene el número seis, Grogu. Grogu por la parte central de la cancha en contra de Tamarando Start, que sigue en punta. Se sostiene Tamarando Start. Insiste Grogu. Final de categoría. Al tres, aguantó y ganó la carrera. Tamarando Start. El segundo lugar corresponde a Grogu. En el tercero, Goodbye Kai. Cuarto, Goodbye Dahl. Quinto, Many Silver Bells.